Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Xiaomi Redmi Note 10. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha estos tres puntos, pulsar historial y borrar datos de navegación, aquí pulsamos configuración avanzada, aquí tiempo marcamos desde siempre para borrarlo todo, marcamos estas opciones y confirmamos aquí borrar datos, pulsamos entendido y ya está, ¿cómo ves los datos? ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.